El gusto de recibir en este mano a mano a la ingeniera Ana Diorio. Un gusto, ingeniera. Buen día. Un gusto, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, desde 2014 al frente del laboratorio de investigación y desarrollo de tecnología en informática forense de la Universidad FASTA, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Pasé muy poquitos días, estuvimos en contacto y resulta interesante, de alguna manera, plantear brevemente hacia dónde apunta en torno al tema de informática forense, porque sé que después desarrollan otras actividades, ¿no? Exacto. El laboratorio surge en el año 2014, pero en realidad nosotros hacía más de 10 años que veníamos trabajando como grupo de investigación en sistemas operativos e informática forense, dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA. Así es. Nosotros fuimos desarrollando varios proyectos que fueron siempre de interés del Ministerio Público y finalmente en el 2014 firmamos este convenio de creación, cuyo objetivo principal es empoderar al empleado judicial, en realidad al investigador judicial. Además de trabajar en el desarrollo de tecnología en informática forense, trabajamos en desarrollo de tecnología en líneas generales para la investigación criminal. Entonces, nuestro objetivo tiene que ver con las necesidades que imponga el Ministerio Público respecto a cuáles son sus planes para el desarrollo tecnológico de la provincia, en este sentido. Claro. Viene enmarcado con el tema de la Procuración, viene enmarcado con el tema de la Fiscalía, ¿no? Claro. El convenio fue firmado por la Universidad FASTA, por la Municipalidad de General Pueyrredón y también por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Todas las soluciones tecnológicas que desarrolla el laboratorio se pueden utilizar en toda la provincia de Buenos Aires, por supuesto, y también en las distintas provincias que forman el Consejo Federal de Política Criminal y también el Consejo Federal de Procuradores. Hoy hay más de 10 provincias que están haciendo uso de nuestros servicios y que también acceden a algunos de los servicios web que brinda el laboratorio a partir de los productos que fue desarrollando. Informática forense, podemos estar hablando, por ejemplo, del caso Santiago Maldonado, que se me viene ahora a la memoria por el tema de la utilización de telefonía celular, se me viene a la memoria la causa de la desaparición del ARA San Juan, por ejemplo, por las comunicaciones. Se me viene a la memoria estas causas ahora, en este momento, pero va a haber miles, ¿no? Claro. En realidad la informática forense tiene que ver con recolectar evidencia digital principalmente. Correcto. Y hoy cualquier archivo, cualquier rastro que quede en un dispositivo, se utiliza herramientas de informática forense para recuperarlos. También hay otras cuestiones vinculadas a la investigación criminal, que por ejemplo tendrían que ver con el cruzamiento de datos de comunicaciones, que tienen que ver con la investigación criminal, pero no son propios de la informática forense. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros trabajamos con un dispositivo y recuperamos la información que se encuentra en ese dispositivo. Si ese dispositivo tiene que ver con un software en el que está ahí conectada una línea de comunicación, es probable que se utilicen esas herramientas, pero también es probable que solo se crucen datos que provienen de las telefónicas y en ese caso tiene que ver con investigación criminal y no propiamente con informática forense. Correcto. Pero de todas maneras son auxiliares, ¿no? En todo este espectro de cuestiones. Exacto. Hay una línea también que es interesante que es la línea de respuesta a incidentes o como se llama incident response, donde la informática forense en realidad trabaja para encontrar agujeros, hablando en criollo, ¿no? Sí, sí. Vinculados a la seguridad informática. Entonces, la seguridad informática, las respuestas a incidentes y la informática forense están de alguna manera relacionadas. El desarrollo tecnológico, a todas luces, nadie puede en este momento discutirlo. Significa, entre otras cuestiones, que estamos viviendo tal vez en un lugar privilegiado de la Argentina. Lo venimos hablando hace muchos años con gente del tema. Y ustedes están trabajando también en esta cuestión, ¿no? En hacer que la ciudad de Mar del Plata, que este punto del sudeste de la provincia de Buenos Aires, tenga de alguna manera mucha más potencialidad de la que tiene hasta este momento, ¿no? Claro. Uno de los objetivos por el cual la Municipalidad General Pueyrredón se une a nuestro laboratorio y conforma el laboratorio, tiene que ver con el desarrollo de tecnología y poder transformar a Mar del Plata en una sede o en un polo, de alguna manera, de desarrollo de ciencias forenses. En realidad, en Argentina hay muy pocas universidades que trabajan específicamente en estos temas. La Universidad FASTA y, en particular, el INFOLAF fueron pioneros desde siempre. Incluso tenemos convenios internacionales con otros países, con Brasil, con Ecuador, con México, con la Universidad Autónoma de México. En el cual desarrollamos proyectos en conjunto, justamente porque en otros lugares están muy desarrolladas las ciencias forenses y la investigación criminal. Incluso hay diplomaturas, maestrías y demás en criminalística, pero tienen poco desarrollo en lo que es informática. Entonces, en ese caso, nos unimos para trabajar en conjunto. Incluso en mayo de este año hemos firmado un acuerdo con el Consejo Federal de Ecuador, a partir del cual ellos están utilizando nuestra Guía Integral de Empleo de la Informática Forense aplicada a Ecuador como línea base de cuáles son los pasos para realizar una pericia informática. Entonces, creemos que Mar del Plata tiene un potencial muy interesante, tiene muchas universidades con facultades de ingeniería, específicamente con la ingeniería informática, y eso le hace un nodo para desarrollar esta cuestión vertical, ¿no? Seguro. Desarrollo. Cada eslabón con personas que están directamente relacionadas con actividades dentro de este espectro de lo digital, a uno se le abre la cabeza potencialmente pensando en tal vez lo que se ha logrado y lo que pudimos haber logrado hasta este momento si efectivamente las decisiones políticas pasaran alguna vez por esta autovía, ¿no? Si pensar seriamente en juntar lo público con lo privado para generar esa sinergia, si no estamos inventando nada, ¿no? Hay ciudades en el mundo que lo han hecho y han tenido resultados muy ponderables, ¿no? Exacto. Sí, además encontrar cuáles son las potencialidades de cada equipo y a partir de esas potencialidades colaborar para poder tener un apoyo, un subsidio, algo que nos permita trabajar y sobre todo trabajar en forma mancomunada. Porque lo interesante que se ha logrado en el laboratorio es que hay un poder ejecutivo, un poder judicial y una universidad que entendieron que la mejor forma de potenciarse los tres es trabajar en conjunto. Digamos, el poder judicial sabe cuáles son las necesidades de sus investigadores criminales y ha decidido por una cuestión política, en lugar de salir a comprar productos extranjeros que tal vez salgan muy caros y además donde el conocimiento queda dentro del que hace el producto. Seguro. Desarrollarlo puertas adentro, unirse a la universidad para esto y de esa manera va generando un conocimiento que queda dentro de los cerebros locales y además que le permite a la universidad cumplir con su función que en definitiva es colaborar con la sociedad. Cuando hablamos de investigación, generalmente se habla de investigación básica y de investigación aplicada. Investigación aplicada es poder también entender cuáles son las necesidades de la sociedad y que esa investigación esté dirigida justamente a eso, a solucionar, en este caso a través de tecnología, algunas necesidades que tiene el poder judicial. Entonces se genera un ecosistema muy interesante porque hay una relación entre los tres poderes y además el investigador siente esa satisfacción de que su producto, de que su desarrollo, de que su investigación, además de quedar en un paper, queda en una ayuda, en una colaboración a la sociedad. Cuando una fiscalía, cuando un instructor puede de alguna manera solucionar o facilitar su trabajo y de esa manera también generar una sociedad más justa, para el investigador es una satisfacción que va más allá de lo académico. Ingeniera, dos minutos finales, a ver si de alguna manera podemos puntualizar qué podemos hacer los adultos, qué es lo que hacen ustedes en el laboratorio, qué estrategias desarrollan para estar atentos con relación al tema de los chicos y del mundo digital en su conjunto, redes sociales, etcétera. Exacto, el laboratorio tiene una línea de responsabilidad social y en esa línea lo que nosotros proponemos es concientizar sobre todo a los docentes y a los padres sobre el uso correcto, nosotros lo llamamos internet sana, de los chicos, de nuestros niños y adolescentes en las redes sociales. No podemos discutir la tecnología, ya es una decisión de los padres en qué momento le dan a sus hijos el acceso a internet y el acceso a las tecnologías. Lo que sí podemos es controlarlo. Entonces hay algunas aplicaciones, por ejemplo, que permiten un control parental donde los padres pueden saber qué es lo que van a navegar sus hijos y bajo qué condiciones. De la misma manera que está YouTube, también está YouTube Kids, entonces podemos restringir el acceso que tienen nuestros hijos y por supuesto ver el acceso a las redes sociales en conjunto. O sea, que los padres puedan sentarse con los hijos, que puedan hablar de qué redes sociales les van a habilitar y cuáles no, cuáles son las condiciones de esa red, qué tipo de amigos puedo tener, qué tipo de amigos no puedo tener. Cuando damos charlas en los colegios muchas veces les preguntamos a los chicos cómo les enseñan sus padres a cuidarse y prácticamente los padres no hablan del tema o no dicen nada. Y en realidad, más allá de que el padre entienda o no que es una red social, puede hacer algunas cosas como por ejemplo pedirle que le muestre cuáles son sus amigos, ver juntos los mensajes y de esa manera generar un diálogo respecto a lo que el chico va a estar expuesto. Creo que no podemos nunca olvidarnos de nuestros roles de padre y también tenemos que ser padres en las redes sociales. Y la verdad es que los chicos están muy desprotegidos en ese sentido. ¡Gracias!